Si, no, ya te digo que es difícil porque ya va con adrenalina Y la adrenalina te protege Tengo... En tiempos libres ensaya, ensaya, ensaya Sí, pero son mosquetones muy prácticos Tienes que abrirlo bien para... Ah, vale, que si no... Ah, vale, una vez que está abierto, si vuelve a su sitio, pues no funciona Hay que volver a hacer lo mismo Bien, ahora podrías no haberlo cerrado para eso No, ahí no Bien, lo de mantenerlo abierto mientras lo has pasado Vale, porque así te ahorras el tenerlo que hacer vosotros Venga, instalas esto ¿Cómo tienes intención de instalártelo? Como la última vez Bien Conviene que probéis también... Tú has empezado probando en lento Luego has pasado a semirápido Pero con reaseguro, creo Y has vuelto luego al lento Conviene que probéis los distintos modos Para que podáis saber eso, ¿no? La diferencia entre ellos Y cuáles conviene, cuáles no Está claro que con 100 kilos Pues claro, es básicamente el mismo sistema Que estás utilizando que el canito Con 30 kilos menos Entonces aquí la cuerda te tiene que tirar más Por necesidad, ¿no? Si fueran... Si los sistemas fueran proporcionados Es decir Un mosquetón más pequeño Con más curvas Para la gente más grande Y de más peso Y uno más... Es decir, fuera escala Pues podrían ser proporcionados, ¿no? Espera, espera Como hacemos con las gomas Ahí Ahí lo tienes tenso Pero termina de pasar ¿No? Bien, no tal vez es todavía No bajes todavía Te lo tengo que soltar de aquí ¿Estás preparado ahí abajo? Sí, pero... Bien Hasta que no suelte No puede Vale, la mano a la cadera Desliza la mano hasta la cadera Y manténlo ahí en la cadera Tiene la cadera un poco alta este hombre Pero bueno Lo mejor es que pase por aquí Por la nalga Y no por las lorzas Si es que las hay Las hay, las hay Un poquito, ¿no? Sí Reservas Hacen falta reservas En cualquier momento Llega la tercera guerra mundial Rusia invade Europa Y... Muy bien lo de mantener los pies, ¿eh? Muy bien Sigue un poquito Alarga los pies incluso Alarga los pies Te pueden servir para posicionarte Y ya cuando se te caen Se te caen Echa la mano izquierda arriba Echa la mano izquierda arriba Para poder sacar El tren de aterrizaje De verdad que no tanto, ¿eh? No sé por qué Bueno, sí, ¿eh? Y se vuelca Y se vuelca Y se vuelca Puedes tener que insistir Hasta que desde arriba Te digan Recibido cuerda libre Este tipo de rutinas Coger esas costumbres Es interesante Y se vuelca Interesante Interesante